ahí está mi gente como les va espero que bien les traigo un nuevo vídeo es evidente en manos de quién estamos un grupo de ineptos incompetentes cuyo único interés es el presupuesto el control del lumpen comprado con dádivas y lo último que importa es la población no se engañen cuando se ladra desde palacio la tan gastada palabra pueblo es para dirigirse a los aplaudidores ya los saqueadores de la pandilla pueblo en esa palabra electora no entran los niños con cáncer las víctimas de la violencia de género los emprendedores independientes los estudiantes y los médicos y enfermeras ni los hospitales del sector salud no entramos tampoco los que sufrimos la delincuencia diaria no se engañen darle más tiempo a esta pandilla de porros pederastas violadores y saqueadores es cerrar los ojos y aceptar más tragedias ni un voto a morena y a su pandilla de saqueadores ni un voto a los partidos remoras vividores del presupuesto no no y no al ignorante cacique pueblerino de ciudad obrador el loco de palacio no es pueblo hey talen mi gente como les va espero que bien les traigo un nuevo vídeo ya a nada de terminar el año y seguimos en pinche manuel les recuerdo y les pido que vean el vídeo completo hasta el final no omitan los anuncios por favor y si pueden ver estas letras y estos números se los voy a agradecer no sé si lo merezca pero si lo necesito nuestro nivel de asombro ya sea guango si tú este sujeto que habita palacio nacional es quien tiene la culpa no hay semana en la que no la riegue salga con una ocurrencia o una babosada de plano no tiene respeto por nada ni por nadie al señor le vale al carajo nos manda todos parejitos por ejemplo en la cara nos restrega reelección no va a haber reelección este me quedan todavía seis años no es mi palabra y los compromisos se cumplen pero ya ya este sabes de que son seis años los que me faltan bueno este porque me faltan formalmente tres pero son seis o sea este vamos a seguir ese es el nivel de cinismo con esa sonrisa cínica y descarada lo dice lo avienta y la clase política comiendo caca pero a ver qué carajos festejan repito porque le vale madre todo mundo lo dice yo creo que el voto del 6 de junio es o democracia o dictadura así yo no me voy con el matiz de que puto ya están pero está clarísima la señal insisto el presidente no nos engaña cuando él dice que prorrogar el mandato contra la constitución no es reelección sino prórroga pues claro que es una violación constitucional lo está diciendo claramente lo que piensa él de la constitución eso es lo que a mí me preocupa y yo creo que en política no tenemos derecho a ser ingenuos y entonces así va a ser si vamos en ruta a ser como venezuela y si vamos más rápido que los venezolanos no mames no yo yo no yo paso yo no le hago es que no nos estén engañando nos están hablando con la verdad les vale madre dice lo que piensa lo que quiere lo que pretende y le importa un carajo que importa un semáforo cuando lo que está en juego es el país completo al carajo con eso en fin considero que este acto en el que el estado mexicano pide perdón a los familiares de las víctimas de la represión autoritaria cometida por movimientos, organizaciones y gobiernos de nuestro país no solo nos obliga a asumir nuestra responsabilidad y culpa sino también a aceptar el compromiso con el pueblo y la república popular de China a caray sucede la tragedia de la línea 12 del metro tragedia que ellos causaron pensé que se refería carajo ¿te has fijado que a López Obrador le encanta pedir perdón? o sea quiere que pienses que es alguien que sabe reconocer sus errores pero ya viste donde está la trampa el engaño o sea fíjate bien casualmente siempre pide perdón pero por cosas que no son su culpa o sea sus errores esos jamás los reconoce si fue a Torreón a pedir perdón a la comunidad china pero por algo que pasó hace 100 años o a los pueblos originarios pero por lo ocurrido hace 500 años que bueno que pida perdón por lo que otros hicieron hace mucho pero cuando ha pedido perdón por la destrucción y el sufrimiento que él ha causado con su pésimo gobierno o sea de eso tiene que pedir perdón que pida perdón a los niños con cáncer que él dejó sin medicinas a quienes dejó sin el seguro popular que pida perdón por su fracasada estrategia de abrazos no balazos a quienes se quedaron sin trabajo o perdieron su negocio porque su gobierno no quiso ayudarles que pida perdón por los que murieron por COVID por sus locuras perdón a las mujeres que se toparon con un muro que él mandó poner cuando intentaban manifestarse en contra de la violencia perdón por fomentar el odio y dividirnos a los mexicanos pero sobre todas las cosas debería pedir perdón a quienes confiaron en él y terminó defraudando y traicionando pero si tú y yo no salimos a votar si permitimos que Morena siga destruyendo al país entonces seremos nosotros los que tendremos que pedir perdón no dejes de salir a votar bueno eso sí a votar pero de palacio nacional a esta votarga llamada presidente pero qué perdón va a pedir Ricardo ¿por qué no ha ido a Tláhuac señor presidente? ¿por qué no ha visitado los hospitales? ¿por qué no lo hemos visto ahí? porque no ese es mi estilo porque yo ¿por qué? ¿por qué? se este ¿quién fue el responsable? ¿quién fue el responsable? no me gusta la hipocresía eso ya también al carajo hipócrita no es mi estilo dijo pues ¿cuál es tu estilo entonces? solo dividir a los mexicanos porque nunca se había visto este nivel de enojo en la sociedad esta división los que lo alaban todas sus estupideces y los que ponemos todas sus babosadas sus ocurrencias sus desprecios y con todo respeto el día de ayer usted pues pidió perdón al pueblo chino ¿cuándo pedirle perdón a las víctimas de la línea 2? ¿cuándo usted va a tener un acercamiento con estas personas? que no se tome usted la foto pero sí un acercamiento no yo les pido perdón y además este todos los días y lamento mucho estas desgracias y yo deseo que nadie sufra esa es mi convicción deseo que nadie pierda la vida lo más importante de todo es la vida merece respeto y sus familiares pues merecen todo el afecto todo el cariño todo nuestro humanismo lo puedo resumir en una frase nada humano me es ajeno entonces desde luego que sí ofrecer disculpas ofrecer perdón no este somos nosotros superiores mucho humanismo sí claro como no así se ve cuando se pide perdón a la fuerza se hubiera esperado navidad no hay problema los que más le rehúyen a algo son aquellos individuos que son incapaces de levantar la mirada del suelo según algunos psicólogos por eso bajó tanto la mirada vamos al carajo con todo eso mandando al carajo para mí esta ha sido una de las peores respuestas del presidente López Obrador a una de las más graves crisis de esta ciudad el mandar al carajo a un ejercicio de acompañamiento dejó de ver pues dejó de ver un López Obrador que se había ocultado entre las mañaneras y sus ataques a la oposición y a los críticos claro como método de justificación de las políticas de su gobierno de sus políticas personales y la de su falta de empatía con las causas de los que protestan esto de la empatía esto de la empatía no se le da al presidente lo suyo lo suyo lo suyo es el conflicto yo más bien creo digo y sostengo que lo suyo lo suyo lo suyo es hacerse maje ah también aclarando si el pueblo quiere porque si el pueblo dice no porque el pueblo pone y el pueblo quita y yo no voy a estar aquí yo cuando deje de tener mayoría me voy primero que le quedan seis años ahora que si no tiene mayoría se va por eso digo que lo suyo lo suyo lo suyo es hacerse maje es una situación lamentable es decir hay una situación realmente grave y muchos responsabilizan aquí a su gobierno desde que usted asumió de todo lo que está pasando y no vemos presidente lo lamento mucho ya tenemos mucho tiempo conociéndonos que usted esté manejando tanto optimismo cuando nosotros hoy perdón estamos en una situación realmente de emergencia de emergencia social presidente y hay una miseria hay cada vez más narcotráfico hay cada vez más armas circulando tenemos muchos problemas y usted que es el presidente el principal responsable en el que se depositó la confianza por parte de los mexicanos y muchos quintanarruenses esperamos más no esperamos cifras alegres no esperamos que nos venga a decir lo que no es que no corresponde a una realidad y espero por favor presidente que usted hable con mayor sinceridad con base a cifras reales no maquilladas en su cara se lo dijo no se haga maje déjese de tonterías a mí no me engaña esas reporteras como ella hacen falta en las mañaneras reporteras y reporteros a los que manda al carajo de todas maneras y ya los tiene hasta la madre ¿o no Ciro? no es la primera vez que lo hace lo habrá hecho 10 veces nunca había sido tan artero y creo que nunca lo había hecho con tan mala fe como un claro acto de intimidación ¿cómo justifica esto el presidente López Obrador diciendo que está ejerciendo su derecho a la libre expresión yo ya no yo no aguanto más o no quiero seguir aguantando estas agresiones porque eso es son agresiones desde la presidencia de la república o está bien es parte de la normalidad no es parte de la normalidad que un presidente de la república esté duro y dale contra un periodista duro y dale así debemos estar nosotros contra él al carajo Andrés Manuel que sin mencionar nombres pídele a Dios la luz para votar con respon primero que todos votemos segundo con responsabilidad el desastre del gobierno nunca habíamos estado tan mal ni un solo voto ni un solo voto para los irresponsables para los de la cultura de la muerte y de la división bueno digo es que ya nadie lo soporta un mundo en estado de pandemia y que tú te puedas dar el pinche lujo de decir que doctores sí que doctores no el pinche lujo como tú dices broso es el que nos vamos a dar este 6 de junio ni un voto a morena al carajo Andrés Manuel y morena o le tienen miedo 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 a un cabrón cuando el país se nos está yendo de las manos disciplinarnos ante la incompetencia imagínate tú tener miedo que a la falta de resultados es imposible imposible así lo creyó Andrés Manuel cuando se metió a las patadas con Sansón por fin un político que lo pone en su lugar le pareció gracioso como es su costumbre hablar pestes acusar sin pruebas pero cometió el error de hacerlo con el jefe Diego bueno ya sé que a Andrés le molesta que le llegamos el jefe Diego a Diego Fernández de Ceballos pero yo no tengo la culpa de que él lo conozcan como el Cacas acusó sin pruebas en cadena nacional y con tremenda carta el jefe Diego le manda este recadito en su conferencia de prensa usted me imputó conductas que constituyen necesariamente delitos graves la primera es que estoy vinculado a un grupo opositor a su gobierno que recibe fondos del gobierno de Estados Unidos y que nos proponemos evitar que los recursos públicos apliquen el beneficio de los mexicanos más pobres luego afirmó que yo participé como abogado en una maniobra ilegal e inmoral en la devolución tramposa de muchos miles de millones de pesos de impuestos por la gravedad de los hechos que me imputa y porque usted utiliza instalaciones y recursos públicos para denigrarme señale día y hora en que habré de presentarme en palacio para escuchar de su voz tales cargos y las pruebas que los sustentes dándome la oportunidad de responderle de obsequiar mi petición quedará como un hombre y gobernante que sostiene y justifica su palabra en caso contrario si no se retracta yo daré un paso adelante y usted resultará simplemente un difamador cobarde haciéndose el chistosito Andrés Manuel contesta en la mañanera hay nanita vamos a escuchar las pruebas pues es muy sencillo que aclare que diga si es cierto o no que él fue abogado de Jugos del Valle ellos estaban solicitando que les devolvieran el IVA llegaron a un acuerdo administrativo que el acuerdo significó recibir miles de millones de pesos utilizó sus influencias y que nos diga por último de cuánto fue el moche cuánto ganó sólo si él llegara a denunciar usted estaría dispuesto a sostener los dichos a presentar las pruebas si él llegara a proceder si él dice que lo que yo estoy diciendo no es cierto él estaría en su derecho de denunciarme tengo las pruebas nada más eso pues un día después Andrés Manuel se le pronunció con una carta contestación de Diego Fernández del Ceballos carta número 2 comprendo que no quiero enfrentarme cara a cara sin embargo no corresponde al presidente de todos los mexicanos imputarme desde su púlpito imperial un delito de ahora y otro de hace 20 años que no cometí y negarse a exhibir las pruebas que dice tener en mi contra el que sea su costumbre ese pérfido proceder solamente agrava su felonía comete un error si supone que ya se escapó de mi reclamo por el hecho de formularme torpemente unas preguntas proyectando la penosa imagen de tinterillo cantamañanas si fuera usted hombre de honor su acusación pública estaría ya acompañada de pruebas que lo sustenten como no es el caso le exijo presentar ante la fiscalía la denuncia correspondiente para que se integre a la carpeta de investigación y se resuelva lo que a derecho proceda a los ciudadanos lo que interesa al respecto es saber quién es delincuente usted o yo como es de esperarse que no lo haga pues está sobradamente probado que es usted un difamador cobarde y que diariamente hace barullos para distraer al pueblo bueno cada vez más pobre y evitar rendirle cuentas de los destrozos que cometen el país le advierto si no satisface pronto mi exigencia la denuncia la presentaré yo tenga la seguridad de que lo respetaré tan pronto usted respete a los gobernados especialmente a los más vulnerables ahora ya no es tan gracioso no Andrés ya no contestaste nada hay nanita y sobre aviso no hay engaño y Diego Fernández ni tarde ni perezoso presentó la denuncia formal ante la fiscalía general de la república y lo demandó legalmente como se debe y yo les digo una cosa y de mi acuérdense este caso el juez dará la razón a Diego Fernández de Ceballos y a Andrés Manuel por estas injurias y todos sus atropellos que ha cometido en contra de los mexicanos este 6 de junio te irás mucho al carajo amigos hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado si fue así por favor regalenme un like manita arriba si no están suscritos pues hagan lo que es gratis y no olviden picarle a la campanita para que le lleguen notificaciones cada vez que yo suba un video gracias por entrar a mi canal de Uquente TV mi nombre es Paco Man y nos vemos a la próxima chao chao chau chau